Bueno, voy a aprovechar esta canción para presentar a la banda Desde Iparralde, desde el Gaia, una bestia la batería Desde Vitoria a las 10, el rey del grupo, todo el ritmo Mr. Franke Desde Donosti a la guitarra, todo pasión, todo fuerza Y esta gama, esa toca rara se llama The Ghost of the Past The Sun burns his eyes on the streets as home Time has no mercy and I'll go No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!